Estamos, como verán, en un lugar que es religioso porque Hatchal tiene, además de su magia, además de sus poetas, además de sus tradiciones, un enorme valor en cuanto a turismo patrimonial, a turismo cultural y a turismo religioso. Esta es la iglesia de San José de Hatchal, monumento histórico nacional. Un lugar que tiene más de 300 o 400 años y que contiene en su interior reliquias que son sumamente valiosas. Por eso, para contarnos hoy de lo que es el Cristo Negro que mencionabas recién, de lo que es la misma imagen de San José, estamos con el padre Orlando Sánchez. Muchas gracias por atendernos, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos ahí en el estudio. Y, por supuesto, bienvenidos a Hatchal, todo el país a través de la TV pública. Bueno, cuéntenos y cuéntenle a todo el país, ¿qué es el Cristo Negro? ¿Qué características tiene, desde dónde viene, qué antigüedad se supone que tiene? Bueno, en primer lugar, es uno de los íconos culturales, religiosos y de piedad popular de nuestro pueblo. Es una reliquia en cuanto que desde el 1783 se venera aquí en este santuario, traída por uno de los curas históricos, digamos, de nuestro santuario, el padre Garfías, que también es un personaje muy importante en cuanto al contexto histórico de la campaña sanmartiniana. Es una época donde se marca fuertemente, la fe marca una raíz muy fuerte en esta zona, ¿no? Ya que esta imagen es traída del Potosí, es traída del Virreinato del Alto Perú y con una hechura, digamos, de manos aborígenes. Es confeccionado en cuero moldeado. Tiene algunas piezas, digamos, humanas también, como el cabello, los dientes. Es una imagen bellísima, que tiene una belleza de la piedad y que, bueno, es digno de ver. Así que los invitamos a todos a poder contemplarlo, entre también otras imágenes que tenemos y que reflejan esa historia de nuestra fe, como lo es la imagen histórica de San José del 1690. Es un Cristo articulado, cuya antigüedad entonces no termina de saberse, porque se sabe y está comprobado acá en los registros del templo que arribó San Hachal en 1783, pero obviamente no se sabe cuánto tiempo atrás existía ya. Así es, el Cristo de la agonía se llama el Señor de la agonía y que justamente lo que significa es que era una imagen muy venerada especialmente en el tiempo de la Semana Santa. Y lo de articulado es justamente porque la catequesis, digamos, de esta imagen es justamente que ella siente, se lo descolgaba de la cruz, pendiendo de la cruz incluso inclinaba la cabeza en el horario de la pasión. O sea, una cosa verdaderamente que a nuestra época... Era una emoción y un llanto generalizado. Sí, el testimonio de la época habla justamente de lo impactante de esa catequesis. Y bueno, Hachal tiene un patrimonio maravilloso en cuanto a su historia, de hecho el santuario lo es, y también su historia de fe. Hace muy poco ha sido restaurado el santuario. Así es, desde el mes de octubre se reabrió este santuario que ha conservado y conserva todo su patrimonio, que también los invitamos a todos a que vengan a visitarnos. Van a encontrar un lugar de fe, un lugar de encuentro y un lugar cultural e histórico muy importante. ¿Se tiene idea de cuál es el valor económico de esta reliquia religiosa? No, no podríamos estimarlo. La verdad es que como todo patrimonio es invaluable, especialmente porque está arraigado en el corazón de la gente. ¿Desde cuándo está a cargo de la parroquia? Yo estoy desde el año 2016, pero yo tengo la gracia de ser jachallero. Yo nací acá, así que por gracia de Dios volví acá ya como sacerdote. Y bueno, ya estoy ejerciendo acá mi tarea como párroco de San José de Jachal. Hablábamos recién de que el templo ha sido restaurado porque, bueno, por la cantidad de años sufrió daños muy importantes. Hubo que hacer un trabajo sumamente difícil, pero finalmente esto quedó y además se han quedado vestigios de los muros originales, de, bueno, y prácticamente quienes hemos vuelto a entrar al templo después de la refacción no notamos casi prácticamente ningún cambio. Sin embargo, las bases mismas o las estructuras son las que han sido cambiadas. El trabajo arquitectórico, bueno, ha sido increíble con mucha tecnología y con un trabajo de conservación muy importante. Por eso, quien lo ha conocido antes de la restauración y hoy ya en pleno uso, indudablemente lo va a encontrar del mismo modo. De hecho, tiene muros testigos de la construcción original. Se encuentran muchos espacios también donde uno puede encontrarse con las estructuras originales. Ha habido un trabajo de consolidación y también de reestructuración, especialmente de los muros, que por su agotamiento natural, esto era un edificio plenamente de adobe y ahora se ha reconstruido conservando las estructuras posibles. Otra reliquia de la que hablábamos es San José. San José es el patrono, obviamente, de San José de Hachal. Y, bueno, tiene toda una festividad y una procesión en el mes de marzo, 19 de marzo, pero es además traer también de 1700, de este también de Potosí, ¿no? Así es. Es del 1690 y la verdad que la historia o la leyenda de su llegada está, digamos, ilustrada por la fe y la tradición de la gente. Especialmente porque la imagen llega justamente del Alto Perú, pasando para Chile y se quedó milagrosamente acá, al lomo de mula, que eso es una cosa ilustrativa tan bonita. Claro, al otro día cuando querían seguir camino, la mula se empacó y no hubo forma de moverla, por lo que entendieron todos que el santo quería quedarse en este lugar. Por eso decimos que San José nos eligió a nosotros y, de hecho, la villa se llama así, San José de Hachal en su honor. Y el paraje o el lugar histórico donde ocurrió este acontecimiento, actualmente también está situado históricamente y, bueno, tiene un afecto enorme de la gente. Los 19 de marzo los esperamos también para que vengan a Hachal, celebren con nosotros. Es un acontecimiento muy, muy importante para la comunidad. Personajes históricos como Saavedra pasó por acá en su destierro. En este mismo lugar el pueblo de Hachal se reunió para jurar fidelidad a la independencia de 1816. Por eso, digamos, tiene un valor histórico tan enorme este predio. Y la adhesión también a todas las campañas que pasaban por acá, como fue la campaña libertadora san martiniana, ¿no? Hay figuras como este cura que se llamaba el Padre Garfías, que es quien aporta y está todo registrado en los libros históricos de nuestra parroquia. Y uno ve también la residumbre y el aporte de toda la gente, ¿no? Impresionante. Y también los invitamos a conocerlos, a que puedan venir, a que nos sentemos y podamos compartir todo este patrimonio. Seguramente van a estar todos invitados. Si vienen por Hachal, lugar obligado para visitar es el templo alquidiocesano de San José de Hachal. Como digo, monumento histórico nacional y donde van a poder además ver estas reliquias de las que estábamos hablando. Muy bien, Gustavo, perfecto. Muchísimas gracias, excelente historia. Nos vemos seguramente mañana desde otro punto de esa hermosa provincia de San Juan. Ahí estaba Gustavo Martínez, periodista de Radio Nacional, contándonos la historia acerca del Cristo Negro de Hachal. Muy bien. Muy bien. Muy bien.